Un café con leche Para el visionario del bar La Congoja Un caracol de sueños Para el curdalento de la Cuba de Oro Para pajas blancas Un avión que escribe Versos en el aire Y dale mis saludos a Córdoba Un sable de nata Y un corcel de trapo Para el león de Francia Una en blanco y negro Del gordo y el flaco Para el cine en panas Y una del moro quincón Subido al correo Reclamando por amor Y darle mis saludos a Córdoba Una gata sabia Para andar la noche Del parque de aceras Una moto Una moto puma Para ir quemando Por los bulevares Y unos labios de león Y unos labios de león Llamando a los parias Que deambulan por Ocón Y darle mis saludos a Córdoba Y darle mis saludos a Córdoba Una mina de oro Un millón de guasos Un oso en la luna Un dandy de goma Un dandy de goma Un disfraz de diablo Un perro atorrante Y detrás de todos Cerrando la marcha Va mi corazón Y darle mis saludos a Córdoba Y darle mis saludos a Córdoba Un magnífico Un minuto Fmar Un minuto Un minuto Gracias por ver el video.